Música Y cada vez que visitamos San Vicente, venimos a Over porque siempre hay algún cambio de infraestructura. Hace un poco, cerca de dos años, Diego, estuvimos descubriendo esta gran nave industrial que es hoy del depósito de productos terminados. Claro, es un depósito de productos terminados, como bien decís, donde convive mercadería que va para el mercado argentino y también productos que luego son exportados a los casi 50 países donde llegamos. Y también fuimos descubriendo el nuevo laboratorio, que vamos a tener también todo lo que significa, ¿qué se hizo por encima, no? Hoy. Sí, hoy está eso funcionando al 100%, se terminó por completo, incluso la segunda etapa, que era el segundo piso, donde son todos puestos de registro, farmacéuticos, aseguramiento de calidad, desarrollo, diseño gráfico. Bueno, si es un laboratorio completo, le trabajan casi 30 personas. Y una sala para capacitación también quedó. Una sala para capacitaciones y un Zoom, salón de esos múltiples. Y ahora venimos a esta nueva novedad, que es lo que está en marcha aquí, se está haciendo el tratamiento de suelo, pero hay una futura ampliación importante. Claro, nosotros, una vez que terminamos de realizar el depósito de productos terminados, como bien decía vos, empezamos a trabajar sobre nuevas propuestas de layout para nuestra planta industrial y el depósito de insumos y materias primas actual, que tiene 1.000 metros, nos quedó chico por el crecimiento del negocio y entonces empezamos lo que, como bien dijiste, un movimiento de suelos para lo que es el nuevo depósito de insumos y materias primas, que son 2.600 metros cuadrados, 2.600, el que está a nuestra derecha tiene 1.500, 2.600 metros cuadrados y 2.900 posiciones de racks. Y esto obedece a que hay que estoquear todos los insumos y prever los problemas de importación y no quedarse desabastecido en algún momento en el ciclo productivo, ¿no? Sí, y además nosotros hemos crecido mucho en un negocio que se llama CMO, que es contra-manufacture, que es lo que, productos que se fabrican para terceros o para otras marcas, como algunos le dicen blancas marcas, por ejemplo. O afazón. Claro, afazón. Y bueno, en ese negocio estamos creciendo mucho y bueno, entonces muchos de nuestros proveedores utilizan nuestros depósitos de insumos para mandarnos las mercaderías que los clientes, perdón, van a utilizar. ¿Y qué porcentaje hoy son dependientes de los insumos importados y qué producto se puede recurrir aquí en la industria nacional? Nosotros hoy te diría que tenemos una alta dependencia de insumos importados. Algunos nos importamos nosotros directamente y otros a través de brokers o intermediarios locales, pero casi te diría que más del 70%. Y el mercado de las exportaciones se mantiene vigente, ¿verdad? Sí, nosotros hemos crecido en los últimos años. Este año, por algunas situaciones conestructurales de mercado muy fuerte para nosotros como Colombia, quizás vamos a salir empatados, no vamos a poder seguir creciendo. Hay que sostenerlo. Sí, hay que sostenerlo. Yo siempre te lo he dicho, nosotros no es que podemos exportar lo que nos sobra. Para nosotros exportar es un camino de ida. Nosotros tenemos que trabajar cuatro años en los registros de los productos. Una vez que se registra, luego hay que hacer un plan de lanzamiento y no podemos saltarle la mano de un día para el otro porque las condiciones cambian. Problemas económicos está como globalizado, ¿no? Distintos países tienen altibajos permanentemente. Quizás en nuestro país son más graves y nos merecemos tener una estabilidad. Quizás en los próximos gobiernos se pueda ir logrando. Pero reglas claras para que ustedes también... Pero a pesar de todo, ¿cuál es el secreto que OBER ha ido manteniendo sus etapas de crecimiento? Yo creo que, como todo industrial pyme, me parece a mí que reinvertimos muchísimo en el negocio. Y es muy difícil mirar a largo plazo, pero creo que hemos trabajado bien en mirar al mediano plazo, saber en qué mercados potenciarnos fuertemente. Hemos conseguido muy buenos distribuidores que nos han ayudado y siempre la pata de la innovación, del lanzamiento de productos, nunca escatimar en costos en lo que era desarrollo de nuevos productos. Y eso para nosotros siempre nos ha dado los frutos, esa fórmula. Y este crecimiento de OBER también se lo deben al médico veterinario que seguramente ha aceptado las distintas propuestas de la evolución tecnológica y la eficiencia en la producción ganadera. Sí, nosotros, también te lo comento, que en cada visita es que hemos podido irrigar muy bien el canal comercial y todos los veterinarios han respondido, nos han ayudado, han confiado en nuestros productos. Hoy es fácil a lo mejor confiar en un laboratorio como nosotros, que va a tener casi 20.000 metros cubiertos luego de terminar toda la obra, pero a lo mejor 40 años atrás esos veterinarios quizás desconfiaban y bueno, y los que nos dieron la mano hoy creo que el crecimiento también se lo debemos a ellos. Diego, ¿y la nave industrial que se va a instalar aquí, qué características va a tener? Mirá, hemos copiado el modelo que nos resultó muy bien, el depósito de productos terminados. ¿Con paneles térmicos? Claro, con paneles térmicos de Arnec, que es un buen productor, de hecho ya los compramos. Y a su vez además le vamos a colocar paneles solares arriba, una planta prácticamente va de 150 kVA, son como 400 paneles solares y bueno, estamos en ese proceso ahora de cotización para tratar de luego abastecernos, no en todo el porcentaje que nosotros consumimos de energía eléctrica, pero sí en un gran porcentaje. Gracias. Gracias.